La Virgen va caminando, caminito va, caminando hacia Belén, como está en la puerta, a mí no te tiene que andar. A mí no le ha dado sed, no digas bien mío, agua de beber, que suña el arroyo la suele traer, a la orilla del camino que cerca va el sol. La rama suele encoger, que la guarda un vievecito con perro y sabor, vievecito que no ve, que da usted alguna, escóbala usted, que es para este niño que quiere beber. Baja de los reyes, lo dame Baja Pascual, y con perro mero y miel, y con perro mero y miel, y antes de la noche venga Baja Pascual, que hoy llegará Belén, Baja Pascual, que hoy llegará Belén. Baja Pascual, Baja Pascual, a la sanidad he vuelto, que cerca no está, ha empezado el viejo a ver, quien ha sido esta señora, lo sabe el cabal, que retrabó tanto bien, la Virgen María que base a Belén, No lucas tus ojos y al alma también Más tarde lo que no tardemos a Pascual Y con perro mero y miel, romero y miel Y con perro mero y miel Y antes que la noche ven a bajar Pascual Quiero llegar a Belén, romero y miel Quiero llegar a Belén Viene de todos al niño santo Viene de todo llanto, viene a jugar De todos los amigos oídos Pues un venido voy a cantar Pues un venido voy a cantar ¡Suelve! 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 Al mundo baja, al niño amoroso, y muy gustoso tomas el ser. Al hombre ingrato, tal como le haces, que con el Padre quieres hacer, que con el Padre quieres hacer, que con el Padre quieres hacer. Suene, suene el bandero, suene, suene, ya recibido todo, cantemos alegre. Ya recibido todo, cantemos alegre. Llega a la casa de unos parientes, que no pregente diciendo así. Mientras atraigo de tanto amigo, ya nos abrigo por Dios aquí. Ya nos abrigo por Dios aquí. Suene, suene, suene el bandero, suene, suene. Ya recibido todo, cantemos alegre. Ya recibido todo, cantemos alegre. Campana sobre campana, y sobre campana una. A tomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que ruegan de caer. Campana sobre campana, que los ángeles tocan, que ruegan de caer. Campana sobre campana, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, que ruegan de caer. Campana sobre campana, que los ángeles tocan, que ruegan de caer. Me lloran de caer, campana sobre campana, y sobre campana o cantemos alegre. Campana sobre campana, y sobre campana o cantemos alegre. En una cuna, esa hora, a trabar Dios de nacer. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que, las viejas tocan. Y aún la gente, y a la luna, a todos los que quieres ir. Voy al portal, por si el niño con el mes deja morir. ¡Ven, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevamente traen! Soy un pobre pastor pillo, que camina hacia Belén. Voy buscando al que ha nacido, Dios con nosotros, Manuel. Caminando, camina ligero, no descanses, no recaminar. Se despega José María, pone el niño en el cortón. Soy pobre, le llevo un blanquísimo bellón, para que le haga a su madre un feliz joven pastor. Caminando, camina ligero, no descanses, no recaminar. Se despega José María, pone el niño en el cortón. Y al cabito aquí en el pecho, yo le llevo el mejor don. Al niñito que ha nacido, le llevo mi corazón. Caminando, camina ligero, no descanses, no recaminar. Se despega José María, pone el niño en el cortón. El cabito aquí en el cortón. Tan sabito no me canso, yo no me canso de andar. Voy buscando al rey del cielo, voy buscando al mayor. Caminando, camina ligero, no descanses, no recaminar. Se despega José María, pone el niño en el cortón. Caminando, camina ligero, no descanses, no recaminar. con ella la comparada, los pastores de Belén, se han puesto muy orgullosos, porque sabés que ellos tienen, desde Sorosa, su hermoso. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Todo el rey está en pieza, toda esta fe y alegría, que ha nacido el rey de los San Feliz. Jesús, un sol de Andalucía, la voz de al niño Jesús, un besorello en la cara, que el niño Jesús le dijo, que le pinchas con la barba. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Amén, pastores, santo del Siquito, que ha nacido el rey de los San Feliz. Yo me reventé, yo me sufre bien, yo me lo quité, margada de chocolate. Lleva su choco, ya te la rindí. Yo me reventé, yo me sufre bien, yo me lo quité, su bolinillo y su anapé. María, María, se me están corriendo, el chocolatillo se me están corriendo. María, María, se me están corriendo, el chocolatillo se me están corriendo. En el portal de Telenín, yo me reventé, yo me sufre bien, yo me lo quité, los ladrones han entrado, y al niño que está en la cuna rindí. Yo me reventé, yo me sufre bien, yo me lo quité, los pañales me han robado. María, María, se me acabo volando, que los pañales y yo los están llevando. María, María, se me acabo volando, que los pañales y yo los están llevando. En el portal de Telenín, yo me reventé, yo me reventé, yo me sufre bien, yo me lo quité, han entrado los ratones. Yo el pueblo de San José, yo me reventé, yo me sufre bien, yo me lo quité, que han roido los ratones. María, María, se me acabo volando, que los pañales y yo los están llevando. María, María, se me acabo volando, que los pañales y yo los están llevando. Marchemos para Gales, corriendo a Belén, a cantar letrillas al niño Manuel. Marchemos para Gales, corriendo a Belén, a cantar letrillas al niño Manuel. Marchemos para Gales, corriendo a Belén, a cantar letrillas al niño Manuel. Marchemos para Gales, corriendo a Belén, a cantar letrillas al niño Manuel. ¡QuéMadros al niño Manuel! ¡Gracias! 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 En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño Dios de la cuna. En el portal de Belén hacen fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que esta noche vuela! ¡La, la, 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 la. Los pastores daban santo y bailaban de contento mientras que los angelitos tocaban los instrumentos. Los pastores que supieron que el niño quería fiesta, hubo pastor que rompió 100 pares de Castañuela. ¡Ande, ande, 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 la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que esta noche vuela! ¡La, la, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los presentes que le ofrecen al Dios del cielo Son la ofrenda venerada de su humildad ¡Suscríbete al canal! 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 La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos diremos y no volveremos más. Que suene con alegría los cánticos de mi tierra, y viva niños de Dios, que nadie a la noche buena.